Quiero traerles un mensaje, este mensaje para mí ha sido rema en ocasiones de mi vida Cuando llega esta fecha para mí ha sido rema y Dios escogió esta fecha para hacer este anuncio Entonces vamos a un mensaje profético de parte de Dios, San Lucas capítulo 1 versículo 26 No va a ser una predica sino una profecía, no será una predica, será una profecía, aleluya Y gloria a Dios por las personas de la iglesia que Dios usó para que esto se llevara a cabo Y relaciona a cerrar, a cosas que más adelante usted se va a enterar San Lucas capítulo 1 versículo 26 dice así el texto sagrado Al sexto mes, que mes estamos, en el seis, estamos a la mitad del año El relojito está marcando el sexto mes, estamos en el sexto mes Hasta el grito de joven lo hay, aleluya Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado ¿Por quién? Por Dios a una ciudad llamada Nazaret Galilea de Nazaret, lo mismo A una virgen desposada con un varón que se llamaba José Entonces ponga atención, al sexto mes un ángel enviado por Dios Vino a una ciudad traer un mensaje a una familia Y era así, al sexto mes Gabriel fue enviado a Nazaret para dar un mensaje a María Al sexto mes el ángel Gabriel vino a una ciudad llamada Nazaret para dar la noticia a una familia Y la mujer se llamaba María Ahora yo quiero activar esa palabra a su vida El sexto mes vino un mensajero de Dios Porque Gabriel significa mensajero de Dios Al sexto mes vino un mensajero de Dios a una ciudad llamada Santiago del Estero A traer un mensaje a una familia ¿Cuál familia? Ode a Dios Y le dijo Entrando al ángel donde ella estaba Dijo Salve muy favorecida el Señor es contigo bendita tú entre las mujeres Pero ella cuando lo vio se turbó por sus palabras y pensaba que esa notación era aquella Entonces el ángel le dijo María no temas Porque has hallado gracia delante de Dios Primer punto Has hallado gracia Concebiréis en tu vientre dará la luz a un hijo y llamará su nombre Jesús Este será grande y será llamado hijo del altísimo Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre Reinará sobre la casa de Jacob para siempre Su reino no tendrá fin Entonces María preguntó al ángel ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón Respondiendo el ángel le dijo El Espíritu Santo vendrá sobre ti Y el poder del altísimo te cubrirá con tu sombra Por lo cual también el santo ser que va a nacer de ti Será llamado hijo de Dios Y aquí que tu parienta Elizabeth La que llamaban Estére Ha concebido En su vejez Y este es El sexto mes Para ella Ok Siéntate por favor Esto no es una predica Es un mensaje Profético Dios puede obrar en enero Por supuesto En marzo Por supuesto Febrero También Abril Los meses que quiera Dios puede obrar Pero hay fechas exclusivas Hay fechas marcadas por Dios Hay fechas bíblicas Y yo creo mucho No en la coincidencia Sino en la cristocidencia En la diocidencia Es cuando Dios agarra Los tiempos apreciados Y adecuados Para hacer algunos anuncios Fíjense que Dios escogió Este mes De junio Para anunciarnos El terreno Que nos Que ha soltado Y cada vez Que leemos la Biblia Percibimos Y entendemos Que proféticamente Hay momentos Dado por Dios La Biblia dice Que de tiempo en tiempo Descendía un ángel Y movía las aguas No es todos los tiempos Hay momentos Hay momentos Cairos Hay momentos Claves Que la puerta De la gracia Se abre Y usted se tiene que meter A arrebatar lo tuyo Te estoy diciendo Que fue en el sexto mes Que el cielo Dio la noticia A la tierra Que había un plan Un proyecto Un propósito De Dios Guardado en el cielo Para María Escuche eso Dios te pudo haber bendecido En enero En febrero En marzo En abril Estoy hablando a gente Que está en el sexto mes Y que todavía No vio nada Acontecer Te digo algo En el sexto mes Vino el ángel del Señor Y dio un mensaje A María Este puede ser El mes Donde comienza Lo nuevo de Dios Para su vida Para su casa Y para aquellos Que creen Ya puede comenzar A arrebatar Fue en el sexto mes Yo me imagino Que Gabriel estaba Ansioso Yo me imagino Que Gabriel estaba Es una conjectura Gabriel estaba Ya es hora Porque todo el cielo Sabía que iba a venir Un salvador Ya los profetas Habían anunciado Ya había anunciado De hecho Los ángeles Se ofreceron Para venir Pero Dios Decidió Que a través De la iglesia La salvación Vería A través De la predicación Del evangelio Escuche eso Fue en el sexto mes En el mes Adecuado Puesto por Dios Que se soltó Un anuncio En la tierra Que el cielo Tenía un plan Tenía un propósito Agarre Porque ahí va Yo quiero soltar Esa palabra Sobre su vida Es en este sexto mes Que tu casa Que tu familia Se va a enterar De un plan Que hay Dios Con ello Que tiene Dios Con ello Hasta hoy El evangelio Para algunos Estaba guardado Y escondido Pero en el sexto mes La tierra Se enteró De un plan Que el cielo Tenía Dios va a revelar Los planes Que el tiene contigo En este mes Hacia adelante Viene proyecto Viene planes Viene proyecto Diga dos o tres Viene proyecto De Dios Para tu casa Viene proyecto De Dios Para su familia Viene proyecto De Dios Para su hogar Fue en el sexto mes Que algo Se rompió Que la atmósfera Nakawa Sai Que la atmósfera De la eternidad Nakanda En el sexto mes La noticia Vino El mes sexto Yo quiero anunciar Que será mes De buenas noticias Para ti también El sexto mes La tierra Se va a enterar De lo que los cielos Están por hacer Aleluya 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 Si acerca El ángel Y le cuenta El proyecto Que Dios Tenía con ella Bendito Dios Así como fue Con Noé También Dios dijo A Noé Haga un arca Prepare un arca Dios tiene Todo poder Por supuesto Que si Porque no Entregó El arca Entera Hecha Fabricada Porque Dios Entrega el proyecto Pero es usted Que tiene que Trabajar por el Dios Entrega la visión Y usted Tiene que Trabajar por la visión Que el Señor Entrega Dios le dijo A Noé Prepara un arca Y Noé Prepara el arca Ahora Dios Dice así Si usted le ve En la Biblia Dice así Y dijo Dios Ven Entra tú Y tu familia En el arca Ya cuando estaba Terminada Dijo Ven Entra Tú Pero Pero para Porque ven A donde estaba Dios A donde estaba Dios En el arca Porque Porque Dios Nunca te va a meter En un proyecto Sin que Él se meta Primero Dios Nunca te va a poner En un proyecto Sin que Dios Haya entrado En ese proyecto Te estoy diciendo Que cuando usted Abrió El negocio Que abrió Ya Dios Se estaba esperando Adentro Te estoy diciendo Que cuando usted Compró la casa Y que compró Ya Dios Se estaba esperando Adentro Te estoy diciendo Que antes Que usted Se metiera Donde usted Se metió Ya Dios Estaba Ahí Esperando Aleluya Bendito sea El nombre De Jesús Prepárense Porque el proyecto Que Dios Se dio Él está metido En ese Proyecto Gloria a Dios Gloria a Dios Voy a tratar De respirar Un poco Salivar El sexto mes El ángel Dijo María Tengo Algunas noticias Para ti Primero Has achado Gracia y favor 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 El sexto mes María se enteró Que en el cielo La estaban observando Y que había encontrado Gracia y favor En el sexto mes María se enteró Aleluya Que los ojos de Dios Estaban sobre ella Me habré imaginado Las veces que María Se sintió sola Y que Dios Se había olvidado Que Dios No la estaba mirando Pero en el sexto mes El ángel dijo María Has achado Gracia y favor Ante los ojos de Dios Sabe que te está diciendo Dios Te voy a probar Te voy a demostrar Que mis ojos Están puestos sobre ti Que no me olvidé de ti Ni de tu casa Ni de lo que yo te hago En el sexto mes Ella se enteró Que había gracia Y favor Profetizo en Cristo Jesús Que estos meses Que nos queda del año Serán meses de gracia Y de favor De gracia Y de favor Que es gracia Y que es favor Gracia Es un favor No merecido Te explico Más o menos así Sabe cuando usted Va a tomar el colectivo Va a tomar el colectivo Y usted llega Y mire Y el colectivo Está así Y usted va corriendo Corriendo Y hace señas Y el chofer Te mira por la ventanilla Te mira por Por el espejito Por el retrovisor Y usted va corriendo Temprano Si hubiera llegado Si hubiera llegado a Cristo Antes Si me hubiera entregado A Cristo Cuando tenía 10 15 16 Te digo algo Tranquilo La gracia Te alcanzó Usted no llegó Tardo Usted llegó En el momento En que debería Haber llegado La gracia Y el favor De Dios Te alcanzó Aleluya La gracia Es un favor Que no se merece Pero también dice Que ella encontró Un favor A ver Como te explico Eso Mis ejemplos Son muy sencillos Pero que usted Me entiende Me entiende ¿Sabe cuando usted Va a pagar la boleta? Hay que pagarla Cuando usted Va a pagar la boleta Usted va Y dice Caja municipal ¿Verdad? Por allá Por el centro Hay unas que son De Unas cabinas Ahí usted llega Y alguien Está así Con la ventanilla Y usted Mete la mano Por abajo Y está Y está Tratando De llamar La atención Y alguien Dice Ya está Cerrado Pero de pronto Mira por Por los agujeritos Que queda ahí Tu carita De triste Y levanta Y dice Te voy a hacer Un favor Dame Tener favor Significa Que a lo mejor Ya las puertas Están cerradas Pero alguien Te mira a la cara Y dice No sé Porque A otro No lo haría Pero para ti Lo voy a hacer Y la ventana Si vuelve a abrir Te vengo a decir Que en Cristo Jesús Cuando usted Encuentra el favor La ventana Que estaba cerrada La vuelve a abrir La puerta Que estaba cerrada La vuelve a abrir Te estoy diciendo Que cuando viene el favor La puerta Que estaba cerrada Si la vuelve a abrir La ventana Que estaba cerrada Si la vuelve a abrir Te estoy diciendo Que el sexto mes Hay gente que vio La puerta cerrada Siendo abierta La ventana cerrada Siendo abierta El cielo todavía El cielo todavía Está con la puerta abierta Para salvar tu familia Tu casa El arrepentimiento Es lo que trae El favor y la gracia De Dios Hacia nuestra vida Alguien que crea A esta palabra El mes sexto El favor de Dios Va a alcanzar tu casa La salvación Va a alcanzar tu familia El mes sexto Dios se va a meter A tu hogar Se va a meter En tu familia Y algunos Que han cerrado La puerta Para el evangelio La van a volver a abrir Algunos que habían cerrado Y habían dicho Con su boca Yo no vuelvo más A la iglesia Yo no sirvo más A Dios Tranquilo El cree que cerró La puerta Pero no tiene La última palabra Es Dios que dice Puerta que Dios abre Nadie la puede cerrar A lo mejor Va a llegar aquí Un poquito Arrastrándose Pero va a llegar Algunos va a llegar Renguiendo Pero va a llegar En el evangelio Una vez que la puerta De la gracia Está abierta No hay demonios Que la pueda cerrar No hay infierno Que la pueda cerrar Porque para ti Está la promesa Tú y tu casa Tú y tu casa Tú y tu casa Servirían Al Señor Oh Gloria Oh Gloria Di conmigo La puerta del evangelio Sigue abierta El arrepentimiento Trae favor de Dios El arrepentimiento Manifesta la gracia de Dios Ahí va un consejito De pastor No permita Que el enemigo Use su vida Para cerrar La puerta del evangelio A otra persona Que te estoy diciendo No des mal ejemplo No des mal testimonio Oh Gloria Antes el diablo Sacaba a la gente De la iglesia Ahora usa hermanos No permita Que el enemigo Use su vida Para sacar a alguien De la presencia De Dios Tu vida Será un canal De bendición Tú vas a dar Buen ejemplo Y principalmente Los del discipulado ¿Dónde están los del discipulado? ¿Y los de ados? ¿Hay alguien de ados aquí? ¿Y los que están en la fila? Por eso están en la fila ¿Ves? Ya va a llegar Ya va a llegar Ya va a llegar El Señor te está diciendo Para que se active Un tiempo de salvación En su casa Tú necesitas Dar buen ejemplo Caminar como cristiano Caminar como creyente Y ahora dejo de profetizar Para darte un mensaje Pastoral Dar buen ejemplo Activa la puerta De la gracia Que está en Cristo Jesús No hay salvación Sin arrepentimiento Y arrepentimiento Significa Cambio De rumbo Cambio De dirección Cambio De mente ¿Está conmigo? Aleluya ¿Hay lugar para una más? Dice que cuando Le llegó la noticia A María que estaba embarazada Elizabeth Su parienta Ya tenía seis meses ¿Cómo era el asunto? Alguien Le había tocado La bendición Y a ella Le tocó seis meses después Aleluya Eso está hablando Eso está hablando Que a lo mejor Usted vio gente Que recibió Primero que usted Pero usted también Lo va a recibir Dice que Elizabeth La parienta Había recibido Seis meses antes Y dice que cuando María se acerca Para hablar con Elizabeth Para dar la noticia Dice mira Un ángel Antes que abriera la boca El niño Que estaba en el vientre Saltó Se movió Y ella fue llena Del espíritu ¿Quién era el niño Que se movió en el vientre? Juan el Bautista ¿Quién era Juan Bautista? Una voz que clamaba En el desierto ¿Qué voz era esa? Una voz profética Dice la Biblia Que cuando ella recibe El saludo El niño se movió ¿Qué hizo el niño? ¿Y quién era un niño? Un profeta ¿Quién era el niño? ¿Quién era el niño? Con el saludo El niño se movió Y el niño era Un profeta ¿Qué te estoy diciendo? En el sexto mes En el sexto mes El profetita Se movió Yo quiero profetizar Que en el sexto mes Lo profético en su vida En este sexto mes Lo profético en su vida Se va a mover A lo mejor Cuando usted recibió La palabra Cuando usted recibió La palabra Está muy inquieto Muy parado Muy tranquilo Dios te ha dado promesa Dios te ha dado palabra Y está todo muy light Muy tranquilo Muy sereno Pero quédate tranquilo Porque en el sexto mes Lo profético La palabra Que Dios te dio Va a comenzar a moverse De una forma Única y exclusiva Yo creo en eso Salude dos o tres Se diga Este sexto mes Lo que Dios te prometió Va a comenzar A tener movimiento Va a comenzar a mover Usted va a comenzar A ver señales Usted va a comenzar A ver señales Lo que Dios te habló En el sexto mes Va a comenzar A ver señales Prepárese Mes de junio Algo va a comenzar A mover Los papeles Comienza a mover La familia Comienza a mover Todo lo que estaba Estancado En el sexto mes Comienza a mover Ten tú Yo no sé usted Pero yo tengo ganas De moverme En esa noche Porque siento En el sexto mes Algo se tiene que mover Algo se tiene que mover Hay cosas que Dios Va a mover Pero hay cosas Que Dios La va a remover Yo profetizo Que lo profético Se va a mover Pero lo obstáculo Dios va a remover Todo lo que te impide De avanzar en Dios El Señor Lo va a rendar Hablo para gente Que está en vivo Que está en directo En el nombre de Jesús De ahora y más Lo profético Comienza a moverse La palabra Comienza a moverse Lo que Dios Te habló Comienza a mover De cabo A varias sojas Es que pastor La cosa está muy inquieta Muy parada Muy tranquila Tengas paz Porque después Que el ángel Le dio la noticia Ella fue corriendo A su parienta Y eso me encanta Porque María Se representa Aquellos hermanos Que le gusta Compartir La buena noticia María representa Aquellos hermanos Que no le gusta Contar Jimmy Sino la buena noticia Ay, 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 ay Escucha, escucha Ella estaba así ¿A quién voy a contar? Recién me habló Un ángel A José no le podía decir Imagina que ella dice José Lito Estoy embarazada Ok, yo soy tu novio Pero me olvidaste de decir Que nunca estuvimos juntos Problemazo Ella dijo Ella dijo A quién voy a contar Esa locura A quién voy a contar Hay que ser Alguien creyente Que crea conmigo Y ella se acordó Cierto Es una conjectura Mi parienta Un día Un ángel visitó A su marido Y le dijo Que iba a nacer de mí Y ella lo creyó Y si cuento Lo que pasó conmigo Ella también va a creer conmigo Aprende a contar A gente que crea contigo Aprende a compartir Con personas que creen Con aleluya Imagina si María va A alguien Tú crees, tú crees No hay base bíblica Para eso ¿Quién se había quedado Embarazada por ángel? Nunca Nadie Jamás Aleluya Yo me imagino Si María se presenta A la mesa Con algunos Y le dice Mira Yo estoy embarazada Y es del Espíritu Santo Y ahí alguien le va a decir Pero nunca eso Jamás ha pasado Con nadie ¿Quién te hace creer Que tú eres mejor Que los demás? Más importante Que los demás Te digo algo Lo que Dios hizo con María Nunca había hecho Con nadie todavía Por eso hay gente Que cuesta creer Lo que Dios hará contigo Porque lo que va a hacer contigo Todavía no lo hizo Con nadie Lo que Dios va a soltar A ti Todavía Todavía No lo soltó A nadie Te estoy diciendo Que hay planes Que son exclusivos Hay planes Que son exclusivos Y tú naciste Para vivir Estos planes Que Dios tiene contigo Diga dos o tres Si muchos No entiende No te preocupes Porque hay cosas Que Dios habla Para ti Y si tú lo crees Es más que suficiente Antes que se fuera El ángel María le acercó Y dice Espere un momentico Aquí Para quedar embarazada Es imposible Porque no conozco Varón Porque nunca He tenido Vínculo En lo natural Hay el ángel Le dijo Mira es que María Hay hijos Que vienen De forma natural Hay bendiciones Que vienen De manera natural Hay cosas En la vida Que vienen De una forma Normal Pero contigo Va a venir De una forma Sobrenatural Va a venir De una forma Distinta De una manera Distinta Y como va a hacer eso Ahí va el código El Espíritu Santo Te cubrirá Aleluya El Espíritu Santo Te cubrirá Entienda Que hay cosas Que vendrán De forma natural Por caminos natural Pero hay cosas Que vendrán Por la cobertura Del Espíritu Santo Por la protección Del Espíritu Santo Hay cosas Que vienen Por consecuencia Natural Pero hay cosas Que vienen Porque la sombra Del Altísimo Le cubre Dice La sombra Del Altísimo Te va a cubrir Te va a proteger En Cristo Jesús Recibe esta palabra No será por tus méritos No será por tu conocimiento No será por lo que tú tienes No será por lo que tú eres No será por tus contactos Será por el poder Del Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo Te cubrirá Y la cosa Va a comenzar A fluir Alábalo Porque es gratis Aleluya 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 La sombra Del Altísimo Te cubrirá Esos días Si me acercó Un niño Comparté esta mañana Si me acercó Un niño Y me dijo Pastor Las puertas De las iglesias Tienen que ser Muy grandes Y yo le dije Pero por qué Para quien Entre el Altísimo Me dijo Quien te dijo Eso hijo Juan de Mondrial Me dijo Tiene sentido Las puertas Tienen que ser Alta Para que entre El Altísimo Es decir Dibuje Dibuje el tamaño De la puerta El tamaño De la puerta Que usted Dibuja Determina La fe Que usted Tiene En el Altísimo Que va Hay gente Que dibuja Proyectos chiquitos Porque cree Que el Altísimo Es bajito Hay gente Que dibuja Proyectos Más o menos Porque cree Que el Altísimo Es más o menos Pero hay gente Que dibuja Proyectos grandes Porque sabe Que el grande Es el El grande Es el El grande Es el El grande Es el Bendito Es el nombre De Jesús Ahora creo Incaminando acá En otros textos En la Biblia Y encontré Algo curioso Éxodo Perdón Ezequiel Capítulo 8 Versículo 1 Ezequiel 8 1 Abra ahí Conmigo La Biblia Úsela Tírala Levántela Póntela Yo no sé Por qué usted Se ríe Yo creo Que usted Anda mirando Lo que Suelte El karate En el nombre De Jesús Ezequiel Capítulo 8 Versículo 1 Ponga atención Ahí Dice Así En el Sexto Año Eh Pastor Pero Es año No tire La pedra Aguarde Sigue leyendo En el Mes Sexto A los Cinco Días Mira Mira que Tremendo Es que Dios Dice Yo conozco El año El mes El día Tú estás En la agenda De Dios Y no lo Sabe Todavía En el Sexto Año En el Mes Sexto Día Cinco Aconteció Aconteció Que estaba Yo sentado En mi Casa Y los Secianos De Judá Estaban Sentados Delante De Mi Y allí Posó Sobre Mi La Mano De Jehová El Señor Aleluya Escuche Dice Que en el Sexto Año Del Sexto Mes Del día Cinco Él estaba Sentadito Y de pronto Que dice La Biblia Que Las Manos Las Manos De Jehová Posó Sobre Él Sabe Que está Diciendo Está Diciendo Que hay Gente Que está Sentada Cansada Solo se Asenta El que Está Cansado De Esperar Solo se Asenta El que Está Cansado De Esperar Hay Gente Que Está Cansado Que Ya No Aguanta Más Y se Asentó Y dice Mira Ya me Cansé Estoy Sentado Porque Ya me Agote Y es Ahí Donde Usted Está Sentado Dios Va Extender Las Manos Sobre Ti Y lo Que Dice La Biblia Que Él Estaba En La Casa Delante De Los Ancianos De La Ciudad Lo Que Dios Está Diciendo Es Tú Estás Sentado Delante De Gente Muy Experiente Tú Estás Sentado Delante De Gente Que Conoce Mucho Pero Ellos Verán Las Manos De Dios Extendidas Sobre Su Vida Lo Que Dios Está Diciendo Es Prepárate Porque Adentro De Tu Casa Él No Estaba En La Vereda No Estaba Afuera Estaba Dentro De La Casa Y Sabe Que Las Manos De Dios Se Extendió Hasta Donde Él Estaba Y Yo Veo Una Mano Grande Que Se Va A Meter En Su Casa Y En La Mano De Dios Y Te Va A Cubrir Ahí A Donde Acá Y Ya Está Yo Creo Que Las Manos De Dios Va Cubrir Tu Venga David Uy Él Es Tímido No No Me Va A Soltar Pero Tráigalo Alguien Que Me Ayude Con La Silla Traiga La Silla También Oh Aleluya Muchas Gracias Ya Aseguró Una Bendición Hoy Aleluya Venga Mijo Dice Que Estaba Sentado En La Casa Y Las Manos De Jehová Mira 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 Las Manos De Papá Está Delante De Cientos De Personas Pero Está Tranquilo Jugando Con Su Sillita Porque Las Manos De Papá Lo Está Cubriendo Sabe Que Te Está Diciendo Dios Tú Eres Mi Hijo Y En Tu Casa Sentado En Tu Silla Yo Te Voy A Cubrir Yo Te Voy A Cubrir Yo Te Voy A Cubrir Así Como Usted Ve El Papá Cubriendo A Su Hijo El Señor Te Va A Cubrir Estoy Hablando A Gente Que Se Siente Disprotegida Estoy Hablando A Gente Que Se Siente Sin Protección Que Se Siente Abandonada No Solo Te Va A Cubrir El Papá Si No Que Va Hace Eso Contigo Levantate Un Ratito Yo creo Yo Creo En Lo Yo Creo En Eso Yo Creo En Eso Prepárate Para Recibir Eso De Parte De Dios Dice Que En El Sexto Mes En El Año Sexto El El Señor Se Metió En La Casa Donde Estaba Ezequiel El Señor Se Va A Meter En Su Casa El Señor Se Va A Meter En Su Casa Y No Solo Eso Sino Que El Señor Va Tener En Tus Brazos Tus Hijo Va Tener En Tus Brazos Tu Familia Yo quiero Profetizar Que Así Como Estoy Con Davicito Así El Señor Estará Contigo También Tú Vas A Descansar En Los Brazos De Papá Tú Vas A Descansar En Los Brazos De Papá Y No Va A Ser Necesario Que Usted Hable Nada ¿Verdad Que Si? No Hay Que Hablar ¿Verdad? Hay Que Hablar Ah Perfecto Así Va Estar Aprenda A Exponer Tus Hijos A La Presencia De Dios Si El Fuego Del Señor Los Alcanza Los Va A Marcar Para La Vida Entera Estoy Hablando A Padres Que Tienen Que Enviar Sus Hijos A La Escuelita Bíblica Estoy Hablando A Padres Que Necesita ¿Quién Acá Fue A Una A Una Orita Feliz A Una Escuelita Bíblica Cuando Era Niño Levanta La mano Ahí Está La Prueba Que Funciona Que Vale La Pena Fue Yo quiero Bendecir Su Vida En Esa Noche Y Quiero Que Te Vayas Con Esta Imagen De Un Papá Cubriendo A Su Hijo Pastor Yo No Sentí La Protección De Mi Padre Yo No Sentí La Cobertura De Mi Padre Mis Hijos No Tuvieron Papá Que Les Cubriera Que Les Protegiera Y Por Eso Salieron Como Salieron Tranquilo Tu Vas A Revertir Ese Cuadro No Perca La Fe Por Ellos Créale Hay que Cré Verdad Muy Bien Quédate Sentadito Aquí Yo te Bendigo Quiere Con Con Mamá Acompáñenme Aleluya Él Tiene Pecito Chiquito Y Los Pasos Son Cortitos Mis Pies Son Grandes Mis Pasos Son Largos Pero Porque Amo Mi Hijo Yo Necesito Caminar A La Medida Que Él Aguanta Sabe Que Está Diciendo El Señor Yo No Te Voy Exigir Más De Lo Que Usted Pueda Yo Si Hasta Donde Usted Aguanta Ir Hasta Donde Usted Aguanta Llegar Yo No Te Voy Exigir Para Que Usted Vaya Más De Lo Que Pueda Bendito Sea El Dios Del Cielo Alguien Necesita Entender Que Las Manos Del Altísimo Te Va A Cierro Con Eso A Geo 1 1 Abra Y Usted Abrió Ezequiel Verdad Que Lo Ve Encontrar Geo Encontrar La Parte De Deporte En El Diario Es Fácil Que Encontrar Geo En La Biblia Encontrar El Canal Tasis Por En La Telefase Que En Contrar Geo En La Biblia Abra Y Geo Capítulo 1 Versículo 1 Me Encontró Verdad Bueno Léalo Ah Ya Te Atrapé Dice Así En El Año Segundo Me Ha Dicho Del Sexto Es Del Año Segundo Sigue Leyendo No Tire La Piedra En El Año Segundo De Rey Darío En El Sexto Mes En El Primer Día Del Mes Fue Dirigida Esta Palabra De Jehová Por Medio Del Profeta Ajeo A Zorobabel Hijo De Zelatí El Gobernador De Judá Y A Josué Hijo De Josadak El Sumo Sacerdote Así Hablando Jehová De Los Ejércitos Este Pueblo Dice No Ha Llegado Aún El Tiempo El Tiempo De Que La Casa De Jehová Sea Redificada Entonces Llegó Esta Palabra De Jehová Por Medio Del Profeta Ajeo Que es lo que usted lee en su casa Y sabe que significa Que en el sexto mes Dios habló al profeta Es Templo Es Templo De Edificar Mi Casa Es Templo De Redificar Mi Casa El Mes Sexto Será Un Mes De Redificación De Donde Había Escombros Lo Va Volver A Redificar De Donde Había Un Proyecto Que No Fue Llevado A Cabo Lo Vamos A Llevar A Cabo Vas A Redificar Y lo Lindo Es que Dice Que Iban A Redificar La Casa Del Señor Yo Quiero Cree Que Estamos Entrando En Un Tiempo De Proyectos De Construcciones De Redificaciones Aleluya Bendito Es el Nom Poderoso Y Santo De Jesús El Mex Sexto Alguien Volvió A Redificar Yo Quiero Que Te Pongas De Pie En Esta Hora Oh Dios Maravilloso Alabados El Nombre De Jesús Hoy Sales De Aquí Con Las Manos Del Señor Sobre Su Vida El Padre Te Está Cubriendo Hoy Las Manos Del Todopoderoso Está Cubriendo Su Casa Su Vida Su Hogar Vas Vas Sentir Unas Manos Que Te Protege Que Te Cubre Que Te Guarda Vas Estar Sentado Y El Señor Va Trabajar A Tu Favor A Que Taos Y Conocer Que Yo Soy Dios Dice La Biblia Ser Exaltado Entre Las Naciones Ser Exaltado Sobre La Tierra Es Tiempo De Ver Las Manos De Dios Moviéndose En Su Casa Si Usted Tiene Alguien De Su Familia Ahí Dale Un Abrazo Y Diga Este Sexto Mes Vamos A Vivir Cosas Sobrenaturales En Casa Este Sexto Mes El Cielo Va Visitar Nuestra Casa Las Noticias Del Cielo Va Visitar Nuestra Casa Oh Gloria LC No 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 Sobrenaturales Gracias.